Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde ya forma parte del pasado del Barça y aunque oficialmente sigue en su cargo, ya es un secreto a voces que en cuestión de días dejará de entrenar al Barcelona. El club está negociando con tres entrenadores en estos momentos, que son Ronald Koiman, Quique Setién y Marcelo Gallardo. Pues atención a esta noticia, según fuentes cercanas al club, el elegido y el que será nuevo entrenador del Barça es nada más y nada menos que Marcelo Daniel Gallardo, actual entrenador de River Plate argentino. La misma fuente afirma que Gallardo, conocido como el muñeco, podría entrenar al Club Blaugrana en este mismo mes de noviembre. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.